A pesar de que el participante de Hexatlón, Pato Araujo, se disculpó por expresarse mal de una de sus compañeras, el público ya no lo quiere. A unas semanas de haber dado inicio a la nueva temporada del reality show Hexatlón, el programa ya ha dado mucho de qué hablar, entre el descontento por la distribución de los equipos, el bajo rendimiento de algunos participantes y recientemente una fuerte discusión entre Pato Araujo y Cecilia. El público ha tenido un mal sabor de boca, y es que el pasado domingo 13 de septiembre, durante el enfrentamiento de Sudiquei del equipo rojo y Cecilia del equipo azul, se suscitó un momento muy desagradable. Sudiquei resultó ganadora del duelo y en medio de la celebración, Cecilia golpeó con el codo. Algunos indican que por accidente y otros que fue intencional, a Pato Araujo provocando la furia del atleta, quien se descoció contra la participante. ¿Qué te pasa? Preguntó Pato. No te pongas así. Le pidió Ernesto Cazares, también del equipo azul, pero Araujo siguió, gorda, más rana. A lo que Ernesto contestó. Loco, no seas así. Te gustaría que así le dijeran a tu mujer. Dile, dile, yo no me aguito. Le respondió Pato. Como era de esperarse, el público no se hizo esperar con sus reclamos, pues les pareció de mal gusto su comentario e incluso lo acusaron de machista. La polémica fue tal que la misma Lupita de Alesio, quien se confiesa fan del programa, alzó la voz en contra de Pato Araujo a través de sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de que en la emisión de este lunes 14 de septiembre, Pato se disculpó por lo que dijo, la gente no lo perdonó y sigue pidiendo que lo saquen. ¡Gracias!